Hacía varias semanas que se habían puesto en evidencia algunas tensiones entre los dos partidos políticos que conforman la coalición que se ha presentado a las elecciones. Ahora ya es oficial y esta mañana el IG Torrellano ha enviado un comunicado mediante el cual informa a los medios de comunicación y a sus militantes y simpatizantes que abandonan la coalición política. Desde el IG Torrellano han explicado que tras varios intentos de reconducir la tensa situación entre los dos partidos han decidido retirar el apoyo a la coalición y al partido el ALTED decide debido a las discrepancias en la forma de trabajar y en los fines por los cuales se mueve cada partido. Afirman que el IG Torrellano ha planteado disolver la coalición de mutuo acuerdo pero el ALTED decide se ha opuesto. Por todo ello manifiestan que en adelante se desvinculan de la coalición decídete elígete para no mancharla con el tema de la segregación. El IG Torrellano seguirá como partido político y anuncian que tienen cuatro años por delante para escuchar a las pedanías, barrios y campo del CHE y trabajar para conseguir tener voz en el ayuntamiento.